A ver, hoy voy a hacer algo parecido en el video anterior, pero con mi papi. Va a ser una, pa. Parecía algo, pa. Algo. Decía algo, pa. Vamos River, eh. Vamos. A ver, pa, intenta, pa. A ver, intenta sacar. Nomás son para los consultores, nomás que están con los dos. Ah, eso. Voy a intentar sacar el celular. ¡Ah! Qué cagada. A ver, intenta. ¿Qué le caía? ¿Qué le caía? No. Listo. Terminó. ¿Qué? Bueno, todavía no lo cortes más. ¿Lo cortaste? Mirá, Damián, tu primo, hijo. El decreto no era justo, ¿sí? Con su propia actividad. Alcá. Alcá. Alcá, alcá. Alcá, alcá. Cuanto más sirvió la información en nuestra cabeza, más profundamente se graban nuestras conexiones nerviosas. Perdita. Perdita. Perdita.